Con un emotivo evento, la UBIS reconoció la trayectoria de 185 docentes de planta por sus años de servicio a la institución, homenajeó a 18 profesores jubilados y destacó a 73 docentes cátedra, así como a 11 nuevos profesores titulares. Es un reconocimiento muy significativo, me siento muy contenta por estar aquí hoy, por el reconocimiento que me entrega la universidad. Los docentes cátedra somos profesionales apasionados por la docencia, que decidimos emprender en este bonito labor de la docencia universitaria para devolver a la sociedad, devolver a los profesores que en algún momento nos inspiraron todo lo que sembraron en nosotros. En reconocimiento a la excelencia académica, se entregaron distinciones a los mejores profesores planta, temporales y ocasionales, así como a los profesores investigadores. Doy gracias por la posibilidad que me dio la vida de transmitir conocimiento. Yo pienso que las personas que enseñamos no terminamos nunca. Yo pienso que nuestra huella queda de por vida en el corazón y en las acciones de todas las personas que nos rodean. La Universidad Industrial de Santander sigue impulsando la excelencia académica, apoyando y reconociendo el trabajo de sus profesores, quienes son el pilar fundamental para la formación de los futuros profesionales del país. Y Y Y Gracias por ver el video.